hola muy buenas aquí wing waga seguimos con watch talks después de cierto tiempo sin jugar en el modo historia o libre no voy a hacer nada de modo historia ahora mismo voy a continuar explorando el mapa y vamos a ver qué hay por aquí city hotspots esto también descubre la historia e información de chicago insignias esto que es componente de medicamentos una farmacia hotspots juegos de la ciudad apuestas juego de beber pues vamos a seleccionarlo no lo he seleccionado ahora sí a la ruta voy a pillar esta moto por allí vamos a probar ese juego bueno hay de somos los guardianes de la democracia que habla este esto que es hay de los ethno allí de pie algarito este a ver dónde está el juego que puedo hacerle al arte este alfeparlanchín en que se parecen un alce y un ricachón casado con una modelo de 20 años en que los dos llevan la cornamenta con naturalidad vaya vaya y salí a la calle donde está el juego señor donde está el juego juguete viene allí al rabi rabi ah vale está allí el tipo aquí sentado vamos a ver a jugar este juego aquí todos somos amigos no nivel 1 de juego de beber extremo vamos a ver cómo funciona esto 100 dólares la apuesta bueno tenemos 13.000 voy a callar el ruido ya verás vamos a ver qué tal se da aquí es donde empieza todo no en la casa blanca aquí mismo venga vamos allá no entiendo muy bien bueno he caído y ni he bebido casi pero esto que es a ver a ver es perdido creo que el robo es este a ver dónde salgo todo mareado Hayden venga recuperate tío en el techo ¿quién me ha subido aquí? a ver qué hace esta gente está todo cerrado buenas de noche la verdad es que no sé qué esperaba ya está cerrado que hombre está limpiando este va la moto más chula vamos al juego ese otra vez no me ha convencido ¿sabes qué es un viaje digital? ¿viaje digital? ¿estarás pensando qué es un viaje digital? hostia es la mejor experiencia de tu vida una sensación auditiva que pondrá a tope tu cerebro y te mostrará un Chicago que jamás imaginaste a ver no sé qué hacer esto te va a encantar acaba de llegar material nuevo a ver madness alone psychedelic spider tank alone vamos a probar alone te agobian tus fantasmas perso prepárate para un viaje alucinante vamos a ver porque después de lo que le faltaba ya Hayden los robots que tienen una luz amarilla están buscando y te pueden detectar en instante pues vamos a probar esto a ver qué tal pero bueno visto lo visto del juego de beber no creo que este se vea mucho mejor ahí estamos ahí están los cyborgs esos o algo parecido restablece todos los ganadores para iluminar la ciudad y hay uno lo están detectando me parece esto que viene que viene que viene que viene que me funden que me funden que no está que es tío va lo han matado esto esto no no me convence has muerto las armas que han confiscado los robots están escondidas por la ciudad encontrarás si no he confiscado nada quita 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 esto vamos a dejar el rollo este tomate algo Hayden porque vaya nochecita que estamos pasando vamos a ver estamos en el mismo sitio de antes al menos pinta igual a ver dónde está el juego de beber ese que me he quedado con la pica del pavo ese que me he emborrachado y no han hecho nada está aquí al lado está ahí han metido el camión este delante y no lo veía vamos aquí con la puerta trasera imbécil tú a ver si vamos aquí vamos a a pasear vamos a darnos de hostias voy con el tío este venga vamos allá vamos no te preocupes los vasos están limpios lo he mirado vamos a ver estoy es que estoy borracho ya y ni he empezado pero esto como funciona un tutorial o algo no lo entiendo es que esto os juro que un día pasaré por aquí y ganaré es que no no lo entiendo otra vez borracho y volveré a aparecer en un tejado otra vez has perdido he perdido otra vez 100 dólares y esto va a ser una noche gafada o sea que no voy a volver a jugar porque hasta que lo entienda no 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 venga ahora no estoy en el tejado estoy en un parque de niños bueno esto es más normal venga esto es todo marea que está subiendo vallas eso es bueno vamos a algo serio aquí porque aquí la gente pierde el tiempo pero mucho el caballito el caballito lo reviento lo reviento al tío lo reviento que vuelvo a jugar venga va otra venga échame otra tengo que averiguarlo voy a callar el ruido ya verás no hay tutorial ni nada tengo que hacer nivel 1 y vamos no te preocupes los vasos están limpios otra vez lo mismo si hombre vas a estar lavando el vaso de la noche venga ve ya estamos ya 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 no bueno esto tengo que averiguarlo o no 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 tres veces en una noche ya es demasiado ya bueno pues mira a ese tipo si estoy borracho que pasa a ver voy a pillar un coche y me voy a ir por ahí mira este mismo venga vamos y parte de noticias estallido de violencia anoche en Rossi Freeman el polémico barrio ha sufrido una oleada de violencia en los últimos años con enfrentamientos por el liderazgo entre pandilleros de los Black Viceroyce la policía no ve cerca el fin de la violencia no viene el tren lástima quería que pillara el tren en ese coche bueno vamos por aquí a ver que encontramos estamos en la parte norte de la ciudad de Chicago en los extremos no veis la ciudad entera que vistas que vistas que vistas Hayden mira que él está allí o que no se atreve a adelantarme venga vamos para arriba vamos por aquí a ver que encontramos Hayden si has bebido no no conduzcas esto que es es una empresa aquí tiene que haber algo aquí hay tema pero vamos se pone ahí Bloom una habilidad detectada vamos a ver que hay ahí bien estamos ahí ahora a la garita dentro de la garita a la otra cámara y esa cámara nos lleva al orden no esa es la misma cámara demonios cámara ahí ahí desbloquear muy bien volvemos a donde estamos a ver que hemos conseguido no no he conseguido nada se están peleando o algo vamos a piratear la cámara esa de ahí y esto voy a limpiarlo un poco tiene muchas hojas y si si tiene algo salía el rombo rojo encima lo veis esto también eso quiere decir que no puedo ver su ficha o solo hay estas dos cámaras no hay opción o nada más ahí hay otra registro sonoro interceptado vamos a ver me lo han dado me han dado al trabajo así que tengo una plaza de aparcamiento fuera de los laboratorios x de bloom miles de millones de dólares ciencia loca bueno ciencia normal pero aún así a saber en qué cosas flipantes voy a trabajar aún tengo que firmar un montón de papeleo de confidencialidad pero ya te contaré cuando termine si 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 protector bloqueado y esto esto es de panada eso va a cubrirse la cámara supongo que si no puedo entrar ¿será que todavía no me toca venir aquí? ¿no? supongo si le veo un tiro a estos ¿qué pasa? y se ha ido la pava estaba con ellos bueno bueno nos vamos de aquí aquí no pintamos nada ¿qué pasa? voy a coger la furgoneta a la moto a la moto que mira mejor por estas montañas a ver este caminillo vamos a llegar seguro a ver algo como ahí llegó algo nos vamos mucho ¿eh? y toda esta gente aquí sin linterna ni nada aquí tal cual uff que me encanta se bloquea el centro CTOS ese es el centro CTOS seguro el de Bloom no me extrañaría uy ahí hay luz ahí abajo vamos a ir para allí hostia la hostia que me he pegado bueno vamos por aquí bajando hacia el agua y bueno lo voy a dejar aquí con estas vistas preciosas vistas me regala Watch Dogs mira un barco pues ese para mi os espero en el próximo capítulo empezaré otra vez a subir el modo historia modo online y espero que os guste que os suscribáis al canal si es el primer video que veis hasta pronto chau chau